Para toda la Amazonía ecuatoriana Darni te canta mil amores en su volumen 3 Allá en Puerto Italia Y Nuevo Providencia a todos mis amigos Janatu tapikam, janatu tapikam Kokopetzo kantan, kokopetzo kantan Kilatu tapikam, kilatu tapikam Ilukumi kantan, ilukumi kantan Allá en tierras orientales Lo escuchan a mil amores Siempre cantando para la Amazonía Yakubatapikam, yakubatapikam Wawakamikantan, wawakamikantan Urkubunda pikam, urkubunda pikam Watarakokantan, watarakokantan Saludos allá en Radio Kumanda Para mis amigos guayuceros Siempre lo escuchan a mil amores Kokallata pikam, kokallata pikam Mil amores kantan, mil amores kantan Kanba wasipikam, kanba wasipikam Kanba karikantan, kanba karikantan Mis canciones llegan a la Amazonía ecuatoriana Allá en Rocahuerte, fronteras del Ecuador Para la familia Salazar Y en Pantoja Para ti Dianita Como te recuerdo Dianatuta pikam, dianatuta pikam Kokopetzo kantan, kokopetzo kantan Killa tuta pikam, killa tuta pikam Ilukumi kantan, ilukumi kantan Claro que si Saludos en pilche Para Pedro Riva de Neira Mi amigo del alma Mi hermano sincero Yaku pata pikam, yaku pata pikam Wawaka mikantan, wawaka mikantan Urku bunda pikam, urku bunda pikam Watara kukantan, watara kukantan Allá en Puerto Miranda Lo escuchan la música de mil amores Para toda la Amazonía A la familia Papa La familia Grefa Allá en Tiputini Kokallacta pikam, kokallacta pikam Mil amores kantan, mil amores kantan Kambawasipikam, kambawasipikam Kambakarikantan, kambakarikantan Claro que si Las puras verdades de mil amores Para toda la Amazonía Cositas bellas Kambakarikantan, kambakarikantan 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 Gracias.